Queridos míos, tenemos nueva joya de mundo deportivo. De verdad, para mí, el periódico de cabecera de toda España. Así debería ser. Qué maravilla, qué fantasía, cómo les quiero, cómo me facilitan el trabajo. ¡Vamos a las portadas! ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Vamos a ir ya con el tema de portadas, pero antes me vais a permitir un minutito. Ya sabéis, yo siempre digo que me debo a vosotros y es verdad. Y lo he pensado así siempre. Y os lo transmito cada vez que puedo. Y cuando me llegan mensajes como el que me llegó hace unos días, lo que pasa es que lo he leído ahora, no lo pude leer antes, pues a uno le toca la fibra. Freddy, bueno, su mujer, la mujer de Freddy, me escribió por Instagram para contarme una historia que la verdad me ha puesto un poquito... Me ha dejado un poquito de lado, ¿no? Resumiendo, Freddy sufrió un robo hace un año que la dejó ciego y ahora, evidentemente, está pasando por un momento muy delicado porque él era un amante del fútbol y ahora no puede verlo, solo le queda escucharlo tal. Y me cuenta la mujer de Freddy, Freddy que es un venezolano que vive actualmente en Colombia, que ahora el fútbol lo consume a través de podcast o de escuchar nuestros vídeos tal y que no se pierde ninguno de mis vídeos, que sobre todo cada vez que se levanta, pues escucha, en este caso, el vídeo de portadas. Así que, Freddy, este vídeo, este análisis de portadas va para ti. Freddy, te mando muchísimo ánimo y sobre todo te doy las gracias por hacerme ver lo que muchas veces me comenta mucha gente, pero yo no me termino de creer y es lo importante que puedo o podemos llegar a ser la comunidad YouTube Real Madrid para muchas personas que ven en nosotros como una vía de escape, como algo que se escapa a su rutina diaria. Así que, este vídeo va para ti, Freddy. Muchísimo ánimo, que todo salga bien, que todo vaya bien. Tienes una mujer que te cuida y que te adora. Y desde aquí, pues vamos a intentar hacer un vídeo que te divierta, un vídeo con el que te lo pases bien. Y ya te digo, amigo Freddy, ya vamos a cambiar un poco el tono, que con la portada de Mundo Deportivo, Freddy, con la portada de Mundo Deportivo, tú te vas a reír. Y vamos a empezar el sábado de otra manera. Portadas de la prensa madrileña. Diario A's. El Real Madrid llama a Ceballos. El club le emplaza a negociar mientras el Bayern le tantea. Apunta a titular ante el Celta en un Madrid con cambios. Gabri Veiga en la pasarela. Ayer se jugó el español 0-Cadi-0 en la lucha por evitar el descenso. Y hoy se juegan Osasuna Betis a las 2, Almería Athletic Club a las 4 y cuarto, y Real Sociedad Rayo y Real Valladolid-Girona a las 6 y media de la tarde. Abajo, Dejon y Pedri ya están listos. Xavi recupera dos piezas clave, aunque Dembélé debe esperar. Y Correa volverá a ser el 9 del Atlético de Madrid. Memphis está descartado. Recordad que mañana se juega el Barça Atlético de Madrid y si todo va según lo previsto, habrá sol. Así que lo más normal es que Xavi Hernández pida que se suspenda el partido. En la parte derecha, los clubes contra el arbitraje. Una encuesta interna cuestiona el VAR, las manos, los sueldos. Y en tenis, Alcaraz también puede con Davidovic. El murciano gana en un gran partido. Ahora le espera Evans en el torneo con De De Godo. Y por último, euforia sevillista con Vendilivar. Funciona en la sencillez y la eficacia. 11 goles en 5 partidos. En el diario marca ganas de más. El Madrid quiere exportar a la Liga su euforia europea. El equipo de Ancelotti apura sus opciones para conseguir el título. Fernan Mendy y David Zalava bajas por lesión. Gabri Veiga se mostrará en el Bernabéu. Arriba de la casa real a la casa del deporte, los medallistas del equipo de piragüismo visitaron marca para repasar sus éxitos y sus próximos retos. El combinado nacional es una de las grandes potencias mundiales. Y como titular dicen, España puede pelear por 6 medallas en París. A la derecha, entrevista a Nahuel Molina, jugador del Atlético de Madrid. Tuve que dejar a mi familia por jugar al fútbol. Alcara ya está en semifinales del Godo. Y ya abajo, un día de deporte para vivir en familia. Hoy en Madrid Río, marca organiza numerosas actividades totalmente gratuitas. Bueno, vamos a dejar a un lado esto de marca del Madrid apura sus opciones por la Liga. O sea, ya si vamos a empezar otra vez con el tema de la Liga, estamos a 17.000 puntos del Barcelona. Nuestra temporada está en la Champions y en esa final de Copa para la que solo quedan dos semanitas. Que luego, si tú vas ganando en Liga y vas a seguir dejando puntos, pues ya sacaremos la calculadora. Bueno, pues ya sacaremos la calculadora, pero ahora mismo la verdad es que no tiene pinta de que el Real Madrid se pueda meter en la lucha por el título. Sí que es cierto que me ha llamado la atención la portada del diario ASS con el tema de Ceballos. Sigue sin cerrarse las renovaciones, es decir, se filtra ya que Toni Kroos está dispuesto a renovar, que Luka Modric y Benzema van por el mismo camino. De hecho, Ramón Álvarez de Montt ya ha ofrecido hace varias semanas la noticia de que Karim Benzema iba a seguir en el Real Madrid. Pero, como os digo, no hay nada oficial todavía. O sea, algunas operaciones ya están encaminadas, algunas negociaciones parece que ya están casi cerradas, pero todavía no hay nada oficial. Ceballos está en ese punto, según cuentan, en el que parece que sí, pero no está del todo claro. Hoy será titular, se supone, ante el Celta, en Liga. Es un jugador que ha perdido protagonismo en el once en las últimas semanas, pero sigue siendo un jugador de confianza para Carlo Ancherotti. De hecho, suele ser, si no el primero, suele ser el segundo o tercer cambio en cada partido. Yo creo que él sabe cuál sería su rol dentro del Real Madrid. Yo contaría con él 100%. Hay que tener claro que en una plantilla, y sobre todo en una temporada tan larga, aquí no solo juegan once, cometeríamos un error. No, es que Ceballos no va a ser titular. Bueno, no va a ser titular en muchos partidos, pero el otro sí. Una plantilla, y más la del Real Madrid, que el año que viene va a volver a tener Supercopa de España, Liga, Champions, Copa del Rey, ojalá, ojalá, Supercopa de Europa, pero bueno, eso ya lo iremos viendo tal. Necesitas una plantilla profunda, una plantilla amplia, una plantilla que vaya mucho más allá del once titular. Y ahí Ceballos, para mí, encaja como un guante y me gustaría renovarle. El otro nombre que sale en la portada es el de Gabri Veiga, que ya no habéis oído aquí muchas veces. Me parece un jugador súper especial, súper especial. Que yo soy de los que no compra el producto nacional de manera casi histérica, como se suele decir. En plan, ha salido un jugador español que le da dos toques al balón, hay que ficharlo o no. Ya sabéis que yo eso no, porque no me gusta que la perisa me venda a este jugador tal, porque el jugador es español y ya hay que ficharlo. No, pero Gabri Veiga es un jugador que, sobre todo los que no habéis visto partidos del Celta y a lo mejor es la primera vez que le podéis ver esta noche, echadle un vistazo, porque a mí me parece un futbolista diferente, un futbolista con un talento espectacular, un futbolista llamado a hacer grandes cosas, y es uno de esos jugadores que entiendo que el Real Madrid tiene en su radar, que entiendo que el Real Madrid lo esté siguiendo de cerca, porque al final joyas como estas, que salen de vez en cuando, conviene tenerlas cerquita. Y también me ha llamado la atención en esa portal de diarios que salga tan en pequeñito que una encuesta interna, no sé en qué organismo del fútbol español, si en la Liga, la Federación, lo que sea, arroja resultados como que los clubes están enfadados con el arbitraje, están molestos con el VAR, con el tema de las manos, porque el tema de las manos tiene tela, con el arbitraje en general, tal. Me llama la atención que esté en pequeñito, porque esto ya es un clamor. O sea, estamos hartos, pero no los clubes, los aficionados, todo el mundo está cansado ya del arbitraje en España. Y sobre todo de que pasen cosas como que un árbitro en España haga arbitrajes extraños, y luego vaya a la Champions, te arbitre un Manchester City Bayern, y lo haga muy bien. Eso también casa, eso también es un poco ya... genera un poco de hastío dentro del fútbol español. Entonces, bueno, que digo, me llama la atención. Pero claro, supongo que tampoco lo pueden sacar en grande, porque se ofenden los árbitros. Porque los árbitros se ofenden, que los árbitros que tienen la piel muy fina... Oye, que nos están persiguiendo, ¿eh? Que hay una hostilidad, que hostilidad hay, ¿eh? No me pitáis en los estadios, que lo paso mal, chico. Pues arbitra bien, que es tu trabajo. Que es tu trabajo. Seguro que si yo hago vídeos de mierda, que algunos hago, por cierto, me viene aquí la gente y me critica, y me va a poner aquí a decir, es que hay una campaña de los suscriptores contra mí, ¿no? Chico, pues espabilas. Es lo que toca, espabilar. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. El once con Messi. No os preocupéis, porque luego, después de hablar de las dos portadas, rescatamos esta de Mundo Deportivo, porque me parece fantástico. O sea, me parece una obra de arte. Si finalmente cuaja el regreso del crack, Xavi le ve de enganche entre la medular y el ataque. Gozaría de cierta libertad, pero sería primordial no perder el equilibrio táctico ni la disciplina ofensiva. O sea, repito, ahora rescatamos esto con los onces esos que salen, porque es que es una joya. O sea, a mí me parece una maravilla del Mundo Deportivo. Abajo, al asalto de Stamford Bridge. El Barça juega, el Barça femenino juega las cuart... Los semifinales, perdón, de la Champions League, de la UEFA Women's Champions League. Arriba, Alcalá y Chisipas a citarse en la final del Trofeo Godó. Y ya por último, el Real Madrid quiere seguir apretando al líder. Español 0, Cádiz 0, un punto que no basta. Los pericos siguen en el pozo tras estrellar hasta dos balones en los postes. Y hoy se juega el Real Valladolid Girona. Certificar la permanencia pasa por ganar en Zorrilla. Y ya por último, en el Diario Sport vuelven. Pedri y De Jong tendrán hoy el alta médica y apuntan a titulares ante el Atlético. Dembélé seguirá una semana más de baja para evitar que tenga otra recaída. El Barça quiere a Messi para la gira americana. Dicen que hay optimismo en el fichaje. Y la UEFA no sancionará al Barça en verano por el caso Negreira. Esperarán a la sentencia judicial. Ahora hablamos de esto y de por qué me llama la atención esta noticia. Arriba a por la final. El Barcelona busca encarrilar la eliminatoria en Stamford Bridge ante el Chelsea. Y ya abajo, el Madrid no quiere renunciar a la liga. Palo para un español que huele a segunda. Y en tenis, Alcaraz, ya están semifinales. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver porque hay cositas que comentar. Esto del diario Sport que habéis visto. La UEFA no va a sancionar al Barça. ¿Por qué me llama la atención? No porque sea verdad o mentira, que ya lo veremos en pocos días. No tardaremos demasiado en verlo. Y yo sigo pensando que le van a sancionar. Porque si no lo sancionan, crean un precedente muy, muy, muy peligroso. Me llama la atención porque considero que es una de las noticias del año. Ayer salió esta noticia en el diario Sport a mediodía, más o menos, una cosa así. Salió esta noticia en plan portada de la web de Sport. Sport, como debe ser, según entrabas, tú te encontrabas con la UEFA no va a sancionar al Barça. Y tú pensabas, joder, es un notición. Para bien, para mal, para lo que seas, pero es un notición. Pocos minutos después, desaparece de la portada. Está ahí en un sitio a la derecha o más abajo, tal, desaparece. Como si no tuviera relevancia. Y luego el resto de medios, casi nadie se ha hecho eco. Casi nadie se ha hecho eco de esta noticia del diario Sport. Y hoy, hoy el diario Sport te lo pone abajo en portada. Es decir, tú tienes supuestamente la exclusiva de que la UEFA no va a castigar al FC Barcelona y no lo pones en portada lo más grande posible. ¿Me estás diciendo que para el diario Sport entre vuelven Frenkie de Johnny Pedri para un partido casi intrascendente de la Liga de los Asesores Extraordinarios y tener por otro lado la UEFA va a perdonar al FC Barcelona? ¿Para ti la noticia es lo primero? Es raro. Es raro, es raro. O es que soy yo, soy yo, seré yo, seré yo que soy mal pensado. Es raro. Yo si algún día tengo una... Ojalá, ojalá el canal crezca lo suficiente como para hacer contactos y tener algún día alguna noticia relevante. Pero yo si fuera periodista y tuviera algún día una noticia de tal calado, una noticia que pueda ser tan potente, la defiendo a capa y espada. Portada de la web al día siguiente, portada del periódico, pero 100%. Y que todo el mundo hable de ella porque es una noticia que he dado yo y tengo credibilidad. A lo mejor no han hablado nadie, nadie ha hablado de ella porque Sport tiene la credibilidad justita. La credibilidad justita. Pero bueno, ellos lo han dejado ahí. Volvemos a la portada del Mundo Deportivo. Aquí tenéis la imagen. El 11 con Messi. Es que es fant... Es que esto es maravilloso. Muchísimas gracias al Mundo Deportivo porque de verdad esto a mí me da la vida. Esto para mí es como oro puro. Hay tres opciones. 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1. Dicen. Xavi le ve como enganche. Bueno, pues en el 4-3-3 es interior. Bueno, pues en el 4-3-3 es interior. Ya lo estáis viendo. En el 4-4-2 es enganche. Sí. Lo que pasa es que está un poco raro porque es un enganche. Es el esquema que tenéis en medio. Es un enganche con Lewandowski arriba y Dembélé marginado. Es un 4-4-2 con Dembélé marginado. Le tiran ahí a una banda y que se pega el competito a saber quién. Y luego un 4-2-3-1 por ahí que también es enganche en el que Gaby sería un extremo y luego Dembélé el otro y Lewandowski en punta. Bueno, lo primero me llama la atención. No hay fichajes. No hay fichajes. O sea, estáis todo el día dando la matraca. Todo el día dando la matraca. Todo el día con fichajes. Bernardo, Silva, Gundo, Alexander no sé qué que vi ayer en la prensa pero no me acuerdo de quién era finalmente el nombre. Que si vuelve a Guamillán. Que si vuelve a lo total. Y hacéis un 11 con Messi en el equipo pero ya no hay más fichajes. Y encima de los tres esquemas dices es que Xavi le ve como media punta y le pones de interior. Y en otro esquema como si fuese un esquema bizco como si estuviera el esquema con un ojo mirando a Albacete y el otro a California te pones a Dembélé y más girado. Pero ¿cómo va a ser una especie de 4-4-2 con los dos delanteros uno en un córner y otro en la grada? No tiene sentido. No tiene sentido. O sea, me parece a mí que esta portada es una chorrada. O sea, ya nos ponemos serios. Freddy, Freddy que este vídeo es para ti. Nos ponemos serios pero es que también nos vamos a reír poniéndonos serios. O sea, vamos a ver cómo es esto. Vamos a ver cómo es esto. El tema es sacas una portada suponiendo que va a venir Messi ¿vale? Y viendo el encaje que le va a dar Xavi a Messi en el equipo. Bien. Y te salen 177 alineaciones diferentes 495 dibujos diferentes y en algunos de los dibujos Messi no está en la posición que dice Mundo Deportivo que va a estar porque Xavi le quiere en esa posición pero Mundo Deportivo le colocan otra y de repente en otra Dembélé sale marginado ahí en la banda cuando se supone que era el segundo delantero contra Dembélé junto a Lewandowski. Pero ¿de dónde sale lo de que Dembélé vaya a ser el delantero centro del Barça? ¿De dónde sale eso? ¿De quién es la mente brillante que ha ideado esta joya audiovisual? En la que de repente Messi es media punta pero no lo es y Dembélé se convierte en Van Nistelrooy. Pero ¿de dónde sale esto? Pero vamos a ver ¿pero qué trabajo es este? Pero bueno ¿pero qué trabajo es este? Tenemos esto es como el confidencial este de la idea que tiene o los mandamientos que tiene Xavi para ganar al Bayern y que al final nos metieron un 3-0? Pues esto es lo mismo. Ya sabemos cómo va a jugar el Barça con Messi. Pero eso no tiene sentido nada de lo que habéis puesto. No salen los fichajes. Las posiciones que le habéis puesto a Messi la mayoría no tienen ni pies ni cabeza. Yo vuelvo a dejar aquí la hojita o el esquema porque hay uno también que me ha llamado poderosamente la atención que es un esquema en el que creo que es el del 4-2-3-1 Sí, el del 4-2-3-1. Te sale. Con Messi ahí de media punta y un doble pivote con Busquets y Pedri. O de Joni Pedri. Ya veríamos. Pero, pero, un doble pivote. Un doble pivote Busquets y Pedri. Queridos amigos de Mundo Deportivo. Naufragante el Mérida, joder. Un doble pivote. Pero ¿quién defiende allí? ¿Quién defiende? Que hay que tener un... Dice Mundo Deportivo. Hay que buscar un equilibrio. No hay que perder el equilibrio, dice Mundo Deportivo. Y a la primera que pueden te sueltan un centro del campo en el que el doble pivote es Busquets y Pedri. Que serán muy buenos pero son más lentos que el desarrollo de una berza. O sea, les pillas en transición defensiva y se tienen que coger el metro para llegar al área, joder. Bueno, pues de Busquets y Pedri en el doble pivote y un poquito por delante Messi. Que Messi, muy bueno, mucha calidad, un golpe fantástico, pero no presiona ya ni para una subida de sueldo. O sea, no le pidas a Messi que haga un trabajo defensivo. O sea, no le pidas a Messi que se remangue, que lo mismo le dice a Messi, hay que bajar al barro y se va a ir a una terma o algo a darse un baño de barro y ya está porque se piensa que bajar al barro es eso. Le dices a Messi que trabaje defensivamente y lo mismo se va a hablar con Marlaska o algo. O sea, esto es así, que se piensa que lo de defensa es otra cosa. O sea, de verdad. No, no hay que perder el equilibrio, pero te voy a poner a Busquets y Pedri en un doble pivote, imagínate, y justo por delante a Messi. Ahí no defiende ni zona blaugrana, ahí, de verdad, te lo digo. O sea, ahí no defiende nadie y estáis vendiendo otra historia. O sea, esta portada es una basura. Ya está, ya hemos terminado. Esta portada es ridícula, que no tiene ni pies ni cabeza. Por el encaje que le habéis puesto a Messi, por las explicaciones que no coinciden para nada con lo que habéis puesto luego en las animaciones. Porque esto, yo lo he dicho muchas veces, Xavi es un cínico, Xavi es tal, pero tonto, no le he considerado tonto a Xavi, no le he considerado tonto a Xavi. O sea, estoy convencido de que Xavi no ha filtrado esto. Xavi no ha filtrado esto. Yo es que he considerado que Xavi no puede filtrar un once en el que sale Messi por delante de Pedri Busquets en el peor centro del campo de la historia del fútbol y luego Dembélé de Van Nistelrooy. No lo ha filtrado Xavi. ¿Qué pasa? Que seguís haciendo caso aquí a los de arriba, los que os piden que sigáis haciendo ruido y ruido y ruido y ruido con Messi y venga más ruido con Messi y qué decimos ahora Pues vamos a decir vamos a decir cómo va a jugar el Barça con Messi. Pues mal. ¿Cómo va a jugar? Que no, coño. Eso no. Ya sabemos qué va a jugar mal. Pero ¿cómo va a jugar a nivel táctico? Pues mal. Que no, coño. Las flechas. Un PowerPoint. ¿Cómo que vamos a meter un PowerPoint en la portada? Photoshop será. Bueno, pues un Photoshop pero pones unas flechas. Que eso queda precioso que me las han enseñado a mí. Unas flechas, unos nombres. Vale, venga. Venga, lo vamos a hacer. Nos lo inventamos. ¿Y cómo vamos a jugar? Joder, pues Pedri y Busquets en el doble pivote y Messi justo por delante. Joder. A ver, que puede que nos lea gente que sepa un mínimo de fútbol. Que no, coño. Que son todas idiotas. Y así. Y así se hace la portada de Mundo Deportivo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.